Los representantes de las 80 entidades locales beneficiares del Plan Anual de Concertación y Empleo han rubricado en la Diputación de Córdoba los convenios que permiten la puesta en marcha de este programa, que repartirá un total de 8,7 millones de euros y permitirá la ejecución de 589 proyectos. Para el máximo responsable de la institución provincial, Antonio Ruiz, esta firma es un ejemplo claro del componente municipalista que define el trabajo de la Diputación. Se trata de iniciativas que aseguran que en todos los municipios de Córdoba, independientemente de su tamaño, sobre todo en los más pequeños, van a tener unos recursos económicos para que los servicios públicos sean de calidad, para que las infraestructuras que tengan estén también acordes a las necesidades de cada municipio y sobre todo para desarrollar programas de empleo que fijen la población al municipio, es decir, al territorio. El presupuesto dedicado para 2019 contempla la dedicación de 8,1 millones de euros a proyectos enmarcados dentro de las prioridades municipales y a la creación directa de puestos de trabajo y 600.000 euros de manera específica a la creación de empleo en la zona norte de la provincia. Para la zona norte, una zona que ofrece cifras de desempleo por encima de la media del resto de la provincia y que, por tanto, merecen un esfuerzo especial y concreto desde la Diputación de Córdoba para luchar contra el desempleo en el norte de nuestra provincia. El presidente de la Diputación de Córdoba ha hecho hincapié en que esta generación de empleo vendrá a contribuir a la fijación de la población al territorio para evitar el éxodo de los habitantes de los pueblos hacia los grandes núcleos de población. Con iniciativas e inversiones todas que facilitan nuestro objetivo de poner nuestro granito de arena en esa lucha contra la despoblación. Por su parte, la delegada de Asistencia Económica a los municipios y mancomunidades de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, ha hecho hincapié en que gracias a esta iniciativa serán cerca de 2.100 los empleos que podrán crearse en la provincia de Córdoba, unos contratos que tendrán una duración de tres meses. Y tengo que deciros que en este año 2019 han sido 2.100 contratos los que van a facilitar, los que facilitan el desarrollo de este plan de concertación y empleo con una duración de 3,6 meses en cada uno de los municipios, en todos los municipios de la provincia de Córdoba. El Programa Anual de Concertación y Empleo prevé un total de 13 líneas de actuación con iniciativas vinculadas con la seguridad y la movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario, medioambiente o limpieza y alumbrado. A todo ello se suman las propuestas destinadas a servicios sociales, educación, ocio y tiempo libre, deporte, turismo, desarrollo empresarial y otras establecidas por reyes sectoriales. En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación de Córdoba ha querido trasladar a los representantes municipales la participación de la institución provincial en el programa operativo FEDER que favorece la transición a una economía baja en carbono, que supondrá una inversión en torno a 17,5 millones de euros y cuyo plazo de solicitud se ha ampliado hasta diciembre de 2020. Y aprovechando esa circunstancia, pues también le vamos a informar a los alcaldes y alcaldesas que tenemos hoy aquí en la sala, pues de la línea de subvenciones dentro del programa FEDER de economía baja en carbono, que esta Diputación está capitaneando, que hemos presentado proyectos por 17,5 millones de euros, de los cuales ya tenemos aprobados prácticamente 9 millones de euros en subvenciones y que van a suponer ese cambio, ese compromiso de todos los ayuntamientos de la provincia por ese paso a la economía baja en carbono, por ese cumplimiento, por tanto, de los objetivos de desarrollo sostenible y por ese cuidado del medio ambiente con el que todos tenemos que estar comprometidos. A partir de septiembre, la Diputación de Córdoba pondrá a disposición de los ayuntamientos el registro, a través de la sede electrónica, de las nuevas demandas municipales que pueden encajar como proyectos que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. La ejecución del conjunto de proyectos supondrá anualmente un ahorro energético para los municipios de más de 8 millones de kilovatios hora al año, por lo que se dejarán de emitir a la atmósfera un total de emisiones estimadas de 3.927 toneladas de CO2 al año.